Justin Bieber celebró su cumpleaños con mucho amor. Ayer el ídolo pop del momento cumplió 17 años y lo celebró con su novia Selena Gómez. Sí, su novia. ¿O acaso los amigos se besan? Aquí te dejamos las fotos. Felicidades Justin, que compras muchos más y que recibas muchos besos más. Todos los videos y esto fue en Logos.